Se ha incluido dentro del Código Penal, en el artículo 22, la agravante de género. O sea, es decir, la agravante de la responsabilidad criminal. ¿Os sonarán, no? Las atenuantes y las agravantes, vale. En el punto número 4 nos dice que cometer el delito por motivos racistas, aquí viene toda la parte interseccional, ¿no? Motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, a la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad, ¿vale? Aquí tenemos una lista bastante interesante de las diferentes categorías de discriminación. Recordad este artículo, ¿vale? Porque no todo el mundo lo conoce. Entonces es interesante porque si fuerais a un procedimiento penal por una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo, yo os recomendaría que tirades de él, ¿vale?